No es mi costumbre jugar al amor Porque el que juega con una mujer Tarde o temprano tiene que perder No sé si estoy loco por amarte así Pero mi cerebro no reacciona más Entre más lo pienso llego a concluir Que me moriría si de mí te vas 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 Porque no es extraño Darse por completo Ahora comprendo Cuanto te amo Porque tocó el cielo Cuando te abrazo Y me desvanezco Cuando no te tengo Música No es mi costumbre escribir poemas Pero es que contigo hay tantas maneras Hablarte al oído con palabras bellas Música Yo que he sido rosa de ningún jardín Me volví ternura ante tu candor Y así sin sentirlo Y así sin sentirlo Te metiste en mí Como mariposa Buscando a la flor 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 Porque no es extraño Darse por completo Y ahora te comprendo Cuanto te amo Porque tocó el cielo Cuando te abrazo Y me desvanezco Cuando no te tengo Música Música Gracias por ver el video